¡Hey, what's good! Aquí 17 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un BabyTrix Typing. ¡Let's go! Bueno, como siempre, antes que nada, darle las gracias por el apoyo recibido, por compartir los vídeos, por estar suscritos, por darle like, por comentar, por todo. He decidido hacer un tutorial para hacer Beats y Flow BabyTrix. No sé en qué género es exactamente, es una especie de drill, claro, con Detroit... Pero sí, es una especie de drill, ¿no? No sabía decir más o menos qué es. El caso, que eso, si no sabes quién es BabyTrix, estás jodido, hermano. Le está partiendo ahora mismo y nada, pues he decidido que es buen momento para que podamos aprender todos, no hacer un Typing. Lo que vamos a hacer va a ser coger un sample de, en este caso va a ser la canción de Billie Jean, de Michael Jackson. Se puede hacer absolutamente cualquier tema, es bastante fácil. Así que nada, una vez dicho todo, vamos al FL a ponernos. Vale, genial, pues estamos ya ahora dentro del FL Studio y lo que vamos a hacer, bueno, yo he decidido coger esta canción, Billie Jean. Y eso, podéis coger, la verdad, que cualquier tema, en plan, lo he hecho, por ejemplo, con la de Sombaridad y esto no, que es un tema de los 2010. Este es tema de los 90, si no me equivoco. Yo a mí esta mañana se me ha venido la inspiración de Billie Jean, así que he dicho, pues venga, vamos a probarlo. Entonces, vamos a poner primero a los BPMs, a los que está, en este caso son 117. Lo he buscado antes, 117, B menor, pero si tienes alguna duda, pues puedes ir a TuneBat. He cogido esto de aquí, ¿vale? Y he cogido, lo he copiado aquí, es de esto exacto, y le vamos a dar a Make Unique para que no se nos cambie, para que cuando hagamos cambios solo nos afecte en este. Y ahora vamos a ponerlo en un rango, el rango que queramos, yo creo que lo tenía puesta, 149, si me equivoco, todo esto lo podemos borrar ya. Vamos a ponerle 147, por ejemplo. Vale, si pones el metrónomo, vemos que no va para nada a tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, esto tiene que estar activado, esto de aquí, o si tienes una versión anterior, de FL Studio, la 20, por ejemplo, aquí pondrá Stretch. Nos venimos aquí y lo acortamos hasta que quede exactamente cuadrado. Esto, por ejemplo, aquí no está bien ajustado del todo, entonces voy a quitarlo para que esté bien ajustadito, ¿vale? Fácil de momento, ¿no? Vale, guay. Ahora nos vendremos aquí y vamos a poner el pitch que nosotros queramos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser restablecer el pitch y ponerle el pitch que toca. En este caso, remenado sería, por ejemplo, 3 cents, 3 semitonos. Tenemos aquí arriba, a la izquierda, 2 y 3. Y ahora esto se va a pitchar manteniendo el tempo que le hemos dicho y sonará así. Guay, vale, sin fallo. Ahora lo que haremos será llevarlo a la pista que queramos. Por ejemplo, yo suelo utilizar el primer la 17 para variar. Y aquí ya lo tengo configurado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser ecualizarla de tal manera que no se escuchen ni los graves ni excesivamente los agudos. ¿Por qué los graves? Porque queremos deshacernos de los kicks, queremos deshacernos un poquito del snare, de los bajos y los agudos también porque no queremos tener esa percusión constante ya que se la vamos a añadir nosotros. Entonces, ahora quedaría de momento así. Que si os fijáis es muy parecida a Misión Suicida o Bambi. Te da esa vibra, ¿no? También le he bajado aquí, si os fijáis, un poquito para que el snare no sonase tan fuerte. Podemos hacer la Q un poquito más grande si queremos y tal. Entonces, esto será lo que utilizaremos como melodía. Yo me voy al beat que ya tengo hecho y si os fijáis, voy a poner solo la melodía. Esta más o menos se ha hecho así. ¿Ok? Lo que pasa es que lo he subido 500 tens. Vamos ahora entonces con la percusión y luego le daremos a la estructura. Este es el resultado final. Vamos a ir poquito a poquito. Vamos a empezar con lo más sencillo que suele ser el clap. Vamos a poner, como siempre, el clap al tercer tiempo, si os fijáis. ¿Ok? Tal, tal, tal. Y yo le he añadido luego un segundo clap, snare clap, que está a veces sí y a veces no. ¿Cuál ha sido el criterio que ha seguido? El que me ha dado la gana, ¿cómo sonase mejor? Si os fijáis, tenemos de fondo el otro snare, el snare del propio tema. Lo que pasa es que cuanto más percusión le añadamos, más se disimulará. Así que no hay problema con él. Vale, vamos a ir ahora con, yo, a mí me gusta poner los kicks. Patrones bastante sencillos y que den un poquito de bounce. Fijamos aquí. Bastante sencillo, sin ninguna complicación, no hay que poner ninguna locura, los volúmenes son todo el rato el mismo y demás. Vamos a ponerle ahora un poquito de hi-hat, un poquito de ritmo. Vale, ¿cómo está hecho? Muy fácil, típico patrón de drill, ¿ok? Estos tres de aquí, copiados y pegados, así en estos ocho compases. Y a partir de aquí, a partir de esto, le vamos añadiendo pues un poquito de salsa por aquí, a lo mejor bajando el volumen un poquito, tal. Ok, le ponemos, poner por aquí unos patrones que le den juego, ¿no? Uy, ¿por qué no suena, tío? Ya al final acabaría así. Esta es una de las miles de opciones que podéis hacer. Vale, luego tenemos una cosa que me parece esencial, que es el layout. El layout tampoco tiene que ser uno, ni tiene que estar todo el rato, no tiene que ser nada constante, en plan, solo al principio de las frases y a veces al final. Y tiene que ser muy sencillo, que en este caso, pues la nota que nos toca es B, y suena así. Un poquito de slides. Para darle un poquito de juego, ¿no? Pero si te fijas, bastante sencillo, no hay ninguna complicación. Y luego, algo que le da, bueno, luego tenemos open hats, por ejemplo. Vale. También dándole un poquito de bounce. Y lo último son los rims. Los sonidos son este, que esto parece más un snare que un rim, y este rim de aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser un patrón bastante parecido al de reggaetón, incluso. Si os fijáis, el patrón va a ser este. Y todo junto sonaría tal que así. Y esto está más presente en el puente, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Juntándolo todo, sonaría tal que así. Súper easy. Bastante fácil. Y ahora, plan, quiero decir, esto es todo. Todo. Absolutamente todo. Ya está hecho. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser la estructura, que tampoco es ninguna locura. Esto es bastante más fácil que los bits normales. Vale. Aquí, ¿qué he puesto? Esto es la melodía. ¿Ok? Y está cortada, chopeada. Pues a veces pongo, repito, es decir, la melodía que hemos cogido antes, esta de aquí, pues la aparto en dos. Y a veces, pues repito esta todo el rato. ¿Ok? Pero la melodía es todo el rato la misma. Es decir, es el sample y no tenemos nada más que eso. ¿En qué consiste? Ahora veremos los efectos que le he puesto, pero consiste en repetir todo más o menos lo mismo. Y de vez en cuando dejar algún huequecito. Lo vemos. Voy a quitar ahora de momento todos estos, los efectos. Y ahora vendría la pausa. Y aquí, pues para diferenciar ya entre que es el puente, que es el estirbillo, que tal, que cual, le he puesto un par de efectos como los signballs, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, se ve un hueco muy grande. Tenemos este pequeño riser. Pero si os fijáis, todo el rato he copiado a la misma estructura. Y luego tenemos lo que es el puente. Un par de signballs, pero los rims que hemos utilizado antes de puente. ¿Ok? No es la única percusión que hay. Y ahora sí, tenemos todos los efectos. Por ejemplo, este sush de Kodi. O este zimbal al revés o riser, como lo queréis poner. Y luego tenemos un zimbal por aquí. Otro zimbal por aquí. Igual que aquí he puesto. Así que nada, este sería el tutorial. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y no te olvides, pues, darle a like, suscribirte si no lo has hecho y de compartir. Os vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!